Este amontonamiento de piedras es lo que queda de lo que fue la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal. Estamos con el director de prensa, señor Jorge Insueta, prestigiado periodista, compañero nuestro de hace muchos años, y a quien vamos a rogar que nos diga cómo se encontraba esto antes del día 19 a las 7.20 de la mañana. Bueno, mira, en la parte baja estaban del lado izquierdo las mesas del sector central y separos. Del lado derecho estaba la dirección de informática y la subdirección de finanzas, un departamento administrativo. En el primer piso del lado izquierdo estaban las mesas del sector central, mesas de trámite del sector central, mesas de trámite del sector central, la subdirección de mesas de trámite y dirección de averiguaciones previas. En el segundo piso estaba... Creo que recordar que había aquí uno como jardín, ¿no? Había una plazuelita con una fuente al centro y al fondo la cafetería de los empleados de la Procuraduría. ¿A la izquierda estaban los detenidos? En la planta baja estaba la guardia de agentes con separos. ¿Hubo detenidos muertos? Ninguno. Afortunadamente pudieron salir todos los detenidos inmediatamente después del terremoto. ¿Ahí no hubo derrumbe? No, sí hubo derrumbe. Como ves tú, todo está derrumbado. Nada más que los agentes que estaban de guardia se pusieron listos, sacaron a todos los detenidos. Todos los detenidos pudieron salir. La construcción de esas celdas yo creo que es especial, ¿no? Para que no se fuguen deben tener una... No son celdas, era una sala de espera. Eran pequeños cubículos, pequeños cubículos. ¿Ya no había como antes? No, 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 no había rejas. Y allá al fondo eran las oficinas de la... De servicios periciales. No, las oficinas de la señora Procuradora estaban aquí al frente en el tercer piso. Allá es servicios periciales. ¿Dónde estaba el doctor Moreno? Dónde estaba el doctor Moreno y el ingeniero Aguilar. Como ves tú, había un pasadizo que separaba los dos edificios. Por eso no jaló aquel edificio. Ahí están todavía instrumentos de los laboratorios que están tratándose de rescatar. Como se está rescatando también todos los archivos. ¿En total cuántas vidas se habrán perdido aquí? Mira, hasta el momento se han rescatado ocho cadáveres únicamente. Se está trabajando con bastante cuidado porque hay instrucciones de rescatar cuerpos. Esperamos, tenemos la esperanza de que haya todavía gente con vida. Por eso se está trabajando con cuidado. ¿Desaparecidos cuántos hay? Hasta el momento no tenemos un censo completo. Se está elaborando el censo para saber cuántos desaparecidos hay. Muchísimas gracias. Muy amable. Informo para 24 Horas Guillermo Pérez Verduzco. Gracias.